Y es que se aprendiera a amar hasta que duela. Aquí todo esto nos lleva por delante el feminismo de Cristo que cargando su cruz no se dirige al Calvario sino hacia la glorificación junto a Dios pasando por el Calvario. Pero es mi razón que nos impide ser felices, el de las multitudes de aquellos que esperan una vida más linda. ¿Acaso tiene sentido?